Saludos comunidad biocéntrica, hoy estamos un lunes más y tengo el gusto de presentaros a aquellas personas que no la conozcáis a María Dolores Díaz de Venezuela. Ella es, además de tener un doctorado en ciencias humanas, ella es profesora de la Escuela Venezolana de Biodanza desde hace más de 22 años y es investigadora de biodanza y voz también y todo el aspecto, ella creó la aplicación de biodanza e investigación y también tiene desarrollado una gran, una larga experiencia en el campo de la consultoría, en organizaciones y empresas desde la perspectiva biocéntrica. Entonces, habiendo hecho esta presentación así como oficial, más o menos, a mí me gustaría que nos contaras que, además de todo esto, ¿quién es María Dolores? Una pregunta importante. María Dolores es una persona sensible, curiosa, creativa, investigadora, amorosa, que le encanta compartir y atender, ¿ok? Me encanta ser anfitriona, lo disfruto. Y también me encanta compartir las cosas que he descubierto a lo largo de mi trayectoria. Y a veces me encuentro sorprendida de algunas cosas y yo digo, bueno, pero es que a la edad que tengo ha pasado mucho tiempo en mi vida, con lo cual he podido acumular una cantidad de experiencias, de vivencias que pueden ser útiles para otras personas, ¿no? María Dolores es una persona que le encanta cantar. No lo hace profesionalmente, lo hace solo por placer, por el gusto y por la capacidad que da el canto a la expresión. Y en muchos casos yo digo, cuando a veces la tristeza se me atraganta en la garganta, yo lloro, yo canto para llorar, porque es definitivamente una fórmula mágica. Cuando tú cantas, todo lo que está atravesado en tu garganta, que no ha podido salir por alguna razón, termina saliendo de manera suave, fluida y agradable. Esa soy yo. Me parece hermosísimo que cuentes esto del canto, porque en el origen, cuando se definía biodanza, se decía música, movimiento, vivencia, grupo y canto. Y entonces esta parte del canto es como que ha desaparecido. Y entonces a mí me parece tan interesante, evidentemente, poder expresar a través de la voz cantada esos nudos que se generan aquí y que cuando se abren, ¡pum!, nos derraman el alma. Entonces qué bonito, qué bonito que tú... Entonces, ¿tú en tus aulas aplicas la voz? Sí. Desde 1996, que fue el año en el que yo me titulé como un facilitador, yo vengo haciendo trabajos en biodanza con voz, ¿ok? Y ha sido bien nutritivo un campo que incluso me remonta a mi propia historia, porque dentro de lo que ha sido mi nacimiento, por ejemplo, cuando nacemos lo primero que hacemos es gritar, llorar, expresión genuina de la voz cuando se encuentra con el mundo, cuando toma la primera bocanada de aire independiente de la madre. Entonces, para mí, esa expresión se demoró. No sé exactamente cuánto, ya mi mamá no está viva, no puede precisarme exactamente qué tiempo fue, pero los primeros segundos se pensó que yo estaba muerta, ¿ok? Yo vine como siete vecinas prematuras en ese momento, y mi color era un color que parecía que no tenía oxígeno, un color azulado. Y mi mamá se asustó mucho ante eso. Sin embargo, unos segundos después parece que decidí conectarme con la vida y lloré. Ese llanto primal que es nuestra entrada al mundo, y que para mí fue una marca que, por supuesto, yo entendí muchísimo después cuando empecé a conocer Viodanza y Voz, y cuando empecé a conocer Viodanza incluso como sistema, ¿no? Y aparte de eso, bueno, tengo una historia de vida de ser una niña muy tímida, de ser una persona con muchas dificultades para la expresión, porque el ambiente en el que me crié no lo facilitaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, la risa, que es una expresión de la voz, bueno, no había como muchas razones en ese entorno para reír, ¿no? La tristeza, si la expresabas, te connotaba debilidad. La rabia era desafío a la autoridad. El miedo era ponerte en debilidad. Y así por el estilo, cada una de las emociones básicas del ser humano en mi entorno estaban reprimidas. Y de una manera intuitiva, ya a los dos años yo empecé a cantar. Y cantaba, 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 interminablemente cantaba. A los siete años, mis hermanos me decían que yo era lo que en Venezuela se conoce como rocola ambulante, que son estos aparatos grandes que están en bares y en algunos lugares donde tú tocas la pieza que quieres y el aparato te la emite, ¿no? Entonces, mis hermanos me decían que yo era una rocola ambulante, porque me sabía muchísimas canciones, las letras, quién las cantaba, y las cantaba, ¿ok? Era tu manera de expresarte, ¿eh? Correcto, correcto. Y yo creo que fue mi manera de aferrarme a la sanidad mental y psicológica, porque de lo contrario me hubiera vuelto loca con esa cantidad de represiones en términos de todo lo que fuera expresar en museo. Por supuesto, esto lo entiendo yo mucho más tarde. Me hago, elijo una carrera que tiene que ver con el desarrollo humano, me formo, profundizo. Soy un estudiante muy intensa de las cosas que, de los temas, de diferentes temas, porque ni siquiera de uno solo, ¿no? Entonces, eso me ha dado la posibilidad de entender a estas alturas lo que significa la voz como recurso de transformación para el ser humano y entender por qué Rolando Toro lo toma como recurso, uno de los recursos para cumplir con los cuatro objetivos que, a mi modo de ver, son los objetivos últimos de violencia. Para la integración humana, para la reeducación afectiva, para la renovación orgánica y existencial y para la recuperación de las funciones originarias de vida. Porque cuando Rolando nos habla de música, la voz es música. Cuando Rolando nos habla de movimiento, la voz es movimiento. Y sobre todo en biodanza, la voz es movimiento. Entonces, te puedes imaginar el poder de ese canto que aparece allí en la definición de biodanza, al que posiblemente no le hemos dado la importancia y cada vez pareciera que tiene menos importancia al punto de que en la formación de los facilitadores se atiende muy poco. Y claro, hay una extensión, pero si no te interesa ese tema, pues no la toma. Y de hecho, muchos facilitadores no tienen recursos para usar la voz como instrumento para la transformación de sus grupos, ¿no? Claro. Y les cuesta porque no ha tenido la vivencia en su propia formación, en sus propios grupos regulares. Entonces, una de las cosas que a mí me motiva en este tema tiene que ver no solo con compartir lo que ha sido mi propia vivencia, sino también mis descubrimientos, mis reflexiones y la posibilidad de estimular el uso más frecuente de la voz en biodanza, en la sesión regular de biodanza. Sí, 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 estoy muy de acuerdo. Posiblemente la confusión viene del hecho de que Rolando Toro hablaba de usar el silencio, que es parte de la voz también, y usar, él no usaba esta expresión, pero yo la uso porque me parece que es la adecuada, la palabra emocionada, ¿ok? Más allá de la palabra corticalizada, que no necesariamente tiene que ser extrema. Yo puedo estar, por ejemplo, en este momento conversando contigo, haciendo unas reflexiones, a la vez eso también está cargado de una emoción. Y cuando la expreso, esa emoción transmite incluso una posibilidad de resonancia por simpatía. Y es el poder que tiene la consigna. Cuando yo invito a la resonancia por simpatía, cuando invito a la activación de las neuronas espejo, a partir de la consigna que doy, que posiblemente tenga que ver con mi experiencia y mi formación, pero que está cargada de emoción también. Porque si no, no transmite, si no, no invita, no deflagra la misma vivencia en el participante. ¿Y tú por qué crees que con el tiempo se ha perdido esta parte de la voz en biodanza, en general, en la propia formación? ¿Por qué crees? Sí, leía en alguna oportunidad a una chica de España que hizo una monografía sobre la voz y ella se hacía la pregunta, ¿por qué cantamos tan poco en biodanza? Y me parecía buenísima esa pregunta, ¿no? Porque tenía mucho que ver con esos intereses míos. Mira, en algún sentido yo pienso que tiene que ver con muchos de los prejuicios que cargamos como cultura en términos de la voz y en términos de cantar. Porque se supone que es un aspecto adjudicado solo a genios, a gente especial, a gente con dones, y resulta que todos tenemos el don de cantar. A esos calificativos que posiblemente recibimos de que, oye, tú cantas feo, mejor cante. ¿Ok? Hay mucho de eso a nuestro alrededor, de atrevernos, así como la gente no se atreve a veces a moverse cuando llega a biodanza al principio, yo decía anteriormente, la voz es movimiento, porque es el movimiento del aire con las cuerdas vocales que emite después una expresión en palabras, ¿verdad? Entonces, si está bloqueado el movimiento, está bloqueada la voz también. Entonces, yo creo que hay mucho de una invitación a reculturizar el tema de la voz en los ambientes de biodanza. Porque entonces, por ejemplo, yo miro el catálogo 2012, el catálogo oficial de biodanza en términos de ejercicios y música, y te das cuenta que eso está categorizado en rondas, en danzas específicas, y ejercicios y música hay nueve, y adicionalmente dentro del catálogo hay tres más. Es decir, que eso nos da un total de doce ejercicios apenas dentro de un mundo mucho más amplio. Entonces te pones a ver que realmente es un tema que no se ha trabajado. Si como director de escuela no pongo esto como prioridad o como un elemento importante en la formación del facilitador que va a necesitar su voz para transmitir, para llegar, para invitar, posiblemente tampoco voy a facilitar sesiones de biodanza, no me voy a atrever, y me quedo más bien imbuido por muchos de esos prejuicios culturales que tenemos en relación a la voz. porque adicionalmente a todo esto le podemos agregar los elementos familiares, ¿no? O te decía, usted se calla, usted no debe hablar de esto porque usted, ¿quién le dijo a usted que podía hablar sobre este tema? Cosas de ese tipo, ¿no? Que descalificaron la posibilidad de que te expresaras y de que usaras tu voz incluso para poner límites, para decir lo que querías decir en un momento dado, para incluso como tema de identidad, porque la voz es uno de los dos recursos físicos que tenemos para expresar nuestra identidad. Aparte de la huella digital, está la huella sonora, que es única para cada persona. Ni siquiera en gemelos univitelinos conseguimos el mismo tono de voz. Siempre hay una pequeña diferencia. Mira, no sabía esto, no sabía esto, María Dolores, y me encanta aprender eso porque me parece tan hermoso, tan hermoso. Entonces, fíjate cómo si nosotros como facilitadores de biodanza y estoy hablando de esto y se me eriza la piel, porque es un tema que por eso decía, yo estoy reflexionando pero con la palabra emocionada. Todo lo que hacemos en biodanza como facilitadores es para la integración de la identidad y resulta que la voz es tu identidad. Entonces, ¿cómo es que no le dan la importancia que tiene en la formación del facilitador, en la facilitación de grupos regulares que está pasando allí? Es un tema que a mí me ha inquietado por años y como te digo, desde 1996 yo comencé a trabajar en este sentido y lo hice incluso de manera muy casual, ¿no? Porque ya era facilitadora y cuando llego al espacio donde voy a facilitar mi grupo semanal me consigo que no he llevado el aparato de sonido. Regresarme a buscarlo no era posible, todas las opciones que toqué para conseguir un aparato no funcionaron y yo respiré profundo, le dije, tranquila que algo va a surgir. A esas alturas que ya era facilitadora yo había hecho algunas dos o tres sesiones de biodanza con vos en mi formación, ¿ok? Tuve ese privilegio. Entonces, haciendo mano de la creatividad existencial dije, voy a ver qué pasa con la sesión de biodanza y vos. Y armé una sesión. Ahora, lo importante fue que una semana después en el relatorio de vivencia la gente dijo cosas tan trascendentes, tan maravillosas de lo que había sido esa sesión que yo descubrí una mina allí, ¿no? Y dije, guau, la profundidad que toca la resonancia de la voz individual a nivel de tus órganos, a nivel de tus células inclusive, pero también le sumas a eso la resonancia que implica, por ejemplo, un coro de caña divina donde hay momentos en los que tú sientes que estás escuchando un coro angelical. Cuando logramos todos en Eurritmia sumar las voces para crear un canto único. Una sola voz. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la cohesión del grupo, la voz tiene un poder impresionante. y la posibilidad de, claro, decimos que, y desde mi propia experiencia lo puedo afirmar, el trabajo de la sesión de violencia y voz es importante hacerlo para personas que tengan ya cierto nivel de integración motora, que han liberado un poco sus corazas, que se están moviendo con más libertad, por lo que antes decía, ¿no? Mientras el movimiento está reprimido, la voz también está reprimida. Entonces, la posibilidad de atreverme como facilitador primero a formarme, a investigarme, a investigar más sobre el tema, a hacer la extensión, a leer los dos libros que yo he escrito sobre esto, que son los dos únicos libros sobre el tema, para luego empezar a generar, por ejemplo, si tengo un grupo regular, al menos una sesión al mes con violencia y voz. Sí, claro. Y allí poder empezar con el otro tema que a mí me fascina que es la investigación, ¿no? ¿Qué pasó con la sesión? ¿Dónde estuvieron los aciertos? ¿Dónde estuvieron las debilidades? ¿Qué puedo mejorar aquí? Entonces, es una manera inclusive de fortalecer la voz del facilitador, que en este caso cuando hacemos facilitación de sesiones de violencia, es sumamente importante, como decía anteriormente, no cualquier voz transmite o deflagra a vivencia. Totalmente de acuerdo. Tiene que ser una voz con la palabra emocionada. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un ejercicio de el poema eres tú o el ejercicio de veo en tus ojos y punto suspensivo o cualquier otro ejercicio de violencia y voz, la posibilidad de hacerlo desde la palabra emocionada es lo que te va a permitir que sea realmente una vivencia y no algo mecánico desde una palabra corticalizada carente de emoción. Exactamente. Exactamente. Y cuando hablamos de esta parte que has empezado como a definir que es la investigación, ¿qué es investigar? ¿Qué es investigar? Ay, qué linda pregunta porque yo creo que así como le tenemos miedo al abuso y le tenemos miedo a la investigación, siento que es algo tan sencillo y que de niño hacíamos muy bien, ¿ok? De niños nosotros éramos capaces de desbaratar algo para ver cómo funcionaba, de curiosear, de, para mí investigar es poner el el instinto exploratorio en acción y por supuesto abrirme a un campo de posibilidades de creatividad maravilloso, ¿ok? Es la posibilidad de hacerme preguntas, aunque no consigue las respuestas, en esto recuerdo muy bien a Rolando Toro con quien me formé sobre todo en mi curso de didactas que él decía las tres preguntas existenciales que Biodanza plantea son tres preguntas que no importa que tú no consigas la respuesta, lo importante es que te hagas las preguntas y así lo tomo yo para el tema de la investigación y como facilitadores de Biodanza yo creo que tenemos tantas posibilidades de hacernos tantas preguntas si realmente queremos profundizar acompañar mejor al grupo e inclusive aportar desde una identidad fortalecida algunos descubrimientos. Claro. Entonces investigar tiene que ver con primero hacerme preguntas y luego utilizar algún procedimiento que me permita llevar un camino hacia la posibilidad de encontrar una respuesta que no necesariamente tiene que ser positiva ¿ok? Porque cuando yo consigo que por ahí no era que la respuesta no la conseguí de la manera que yo con el camino que yo seguí también eso es investigación y tiene un dolor y tiene un mal entonces no temerle al error no temerle al no conseguir la respuesta por una vía porque seguramente me va a abrir otras vías y ahí es donde abre el mundo de posibilidades la creatividad entonces poner en ejercicio la investigación es poner en ejercicio la expresión del instinto exploratorio que hablamos en Viodar y que nos da la posibilidad de ir más allá de quedar de salirnos de lo mecánico de inclusive desarrollarnos como mejores facilitadores acompañar mejor al grupo por ejemplo yo hago esta reflexión como facilitador de violencia que tengo un grupo regular que atiendo semanalmente cuando yo quiero diseñar la sesión previamente para llevarla al grupo estoy abriendo un proceso de investigación ahora eso se puede quedar ahí ajá yo di la la sesión y no sé qué pasó no sé qué resultados tuve no registré el relato de vivencia de la semana siguiente y perdí una información valiosísima y una oportunidad maravillosa de registrar eso y de una vez teniendo un año de registro por ejemplo sentarme a ver qué hay qué hallazgos tengo si realmente conseguí algo valioso para compartir inclusive para escribir un artículo para generar un libro inclusive yo creo que en viodanza estamos en pañales en ese sentido y de hecho tú te pones a revisar lo que es la bibliografía de viodanza y te consigues una bibliografía muy limitada siendo que la viodanza es tan amplia y toca tantos campos entonces cuando yo hago por ejemplo en mi caso mi experiencia es la siguiente yo soy director de escuela a la vez yo también tengo grupo regular y como director de escuela dirijo programas de acción social programas que son por lo menos de tres meses con una población específica que los estudiantes seleccionan y entonces armamos un programa haciendo el diagnóstico con la institución revisando cuáles son las posibilidades y las necesidades de ese grupo y dependiendo la cantidad del número de personas que estén como estudiantes en ese momento en su fase de programa de acción social será atendido por dos tres cuatro hasta doce hemos hecho programas donde ha habido doce personas facilitando entonces poder ver qué planificamos qué realizamos en la práctica qué conseguimos al final y poder darle a la institución un informe con resultados empíricos de lo que pasó allí nos sirve inclusive como respaldo institucional y académico científico inclusive claro entiendo que biodanza lo que nos propone es una fenomenología un método fenomenológico dada sus características donde la vivencia es la prioridad a la vez si yo quiero investigar cuantitativamente también puedo hacerlo de hecho ya hay algunas investigaciones en este sentido donde incluso llevando al laboratorio a la persona antes y después de la sesión de biodanza se han hecho algunas mediciones no es fácil hacerlo con respecto a cualquier tema pero sí con respecto a algunos temas específicos ahora desde el punto de vista fenomenológico cada vez que yo doy una sesión y me planteo un objetivo porque siempre me planteo un objetivo porque de lo contrario estaría tirando flechas al aire yo puedo decir qué tan lejos quedé de este objetivo cómo yo puedo leer el movimiento de la gente en términos de este objetivo cómo puedo mirar los niveles evolutivos de cambio en términos de los potenciales en relación a lo que me planteé y si eso lo refuerzo por ejemplo con el registro de los relatos de evidencia la semana que viene imagínate tú la cantidad de información valiosa que yo puedo tener al final de un año donde puedo haber hecho tres o cuatro programas de tres meses por ejemplo claro pero de todas maneras has dicho algo clave que me parece fundamental que es que para hacer esto se necesita un método entonces no es apuntar y en un cualquier papel y hacer tal y hacer cual porque como tú bien dices todo tiene unos pasos y cuando hacemos eso nos estamos facilitando la tarea entonces ¿qué ocurre? a lo mejor alguien tiene verdaderas ganas de poder hacer eso pero no sabe hacerlo es correcto totalmente totalmente y aquí entra la propuesta esta de la aplicación que yo hice biodanza alquimia infalible arte posible ciencia creíble ¿ok? así la llamo alquimia infalible porque hay cosas en biodanza que no sabemos cómo suceden ni por qué y a lo mejor es mejor dejarlas así arte posible porque usamos una metodología porque somos artistas al diseñar la sesión al usar las estrategias de biodanza la metodología de biodanza y ciencia creíble porque desde la metodología que he desarrollado te da la posibilidad de rescatar del campo fenomenológico resultados consensuables que tú puedes mostrar que tú puedes respaldar el trabajo que has hecho ¿no? y en este sentido esta metodología es para investigar de biodanza en biodanza y con biodanza ¿por qué? porque existen muchos métodos de investigación sí y yo puedo hacer una investigación cuantitativa con un método conocido de lo que todos los profesionales que hemos pasado por una universidad manejan ¿ok? a la vez este método está construido con biodanza de biodanza y para biodanza porque resulta que el trabajo que ha venido haciendo desde el 2011 cuando hice mi doctorado en ciencias humanas yo tenía que hacer tres investigaciones cuatro investigaciones libres ¿ok? y siempre las investigaciones en mis trabajos de ascenso incluso como docente universitario fueron en relación a biodanza entonces estas investigaciones la primera pregunta que a mí me surgió fue ¿realmente podemos decir que biodanza es una teoría? y empecé a buscar cómo sustentar si era así o no era así ¿ok? y conseguí en mi primera investigación libre del doctorado en 2011 un método bastante cuantitativo que me ayudó a generar un método cualitativo ¿ok? a partir a partir de asociaciones interpretaciones y investigaciones eso pasó por todo un panel de jueces esta es una metodología muy muy probada ¿no? entonces me doy cuenta de que de los ocho parámetros para considerar a biodanza una teoría cumple con seis y medio ¿ok? entonces ya eso me dio una base entonces después empecé a pensar ¿cómo hago yo para toda teoría puede ser verificable consensuable para que tenga un carácter científico? entonces a partir de allí empecé a buscar caminos para hasta construir esta este modelo de investigación que se posa sobre el modelo teórico de biodanza y extrae de él todos los recursos que biodanza tiene para investigar por ejemplo ponte que a mí me interese investigar la efectividad del grupo regular que atiendo ¿cómo es la evolución de esa efectividad en un programa de tres meses? y voy diseñando sesiones por supuesto coherentes con este objetivo y con esta pregunta y resulta que biodanza me da referenciales criterios indicadores en relación a la lectura del movimiento en relación a los cambios evolutivos en los potenciales genéticos por ejemplo y a otros aspectos que yo puedo ir registrando de los relatos de evidencia y de lo mismo que yo planifique ¿ok? porque cuando yo planifico una sesión coloco su objetivo al principio su nombre ¿ok? luego su objetivo su proyección existencial y qué ejercicios voy a usar y este ¿cuáles serían los conceptos centrales de biodanza los derivados y los empíricos que voy a poder mirar allí en el campo observacional cuando facilito o cuando escucho el relato de biodanza por ejemplo uno de los elementos si yo estoy mirando los cambios evolutivos a nivel del potencial de afectividad resulta que hay indicadores que me hablan de lectura del movimiento que tiene que ver con afectividad indicadores específicos de afectividad niveles evolutivos de primero segundo tercer grado que tienen que ver con afectividad y aquí me he inspirado mucho y quiero resaltar su aporte por lo menos desde lo que yo he podido aprovechar a María Lucía Pessoa con su libro biodanza vida y plenitud donde los últimos capítulos donde ella aborda cada línea de vivencia me regala esos referenciales ahí está y son de biodanza no son de otra parte entonces cuando yo consigo todo esto y durante un año cada programa yo lo miro a partir de lo que conseguí con respecto a esas cosas por supuesto que yo voy a tener una investigación valiosísima y voy a tener hasta un libro si lo quiero escribir un artículo claro 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 entonces lo que digo es que tenemos un terreno fértil frente a nosotros el asunto es ¿qué quiero hacer con eso? porque de pronto yo soy un facilitador que lo que quiero es ir como dicen por ahí a bailar una expresión que yo no asocio a violanza porque yo la asocio con danzar que es diferente y que la gente la pase bien y resulta que violanza no es eso porque si yo considero que eso es violanza me quedé no entendí lo que era violanza exactamente porque yo corto ¿ok? entonces si yo quiero realmente ser cada vez mejor facilitador acompañar mejor a mi grupo e inclusive favorecer que la gente esté más permanentemente en los grupos con más regularidad sobre todo este este camino de la investigación es un camino que puede ayudar muchísimo y respaldar en este sentido por ejemplo tú decías hace rato si de pronto no sé qué hacer con lo que tengo yo estoy asesorando monografías con esta metodología ¿ok? no solo de mi escuela de la cual han salido más de 20 monografías con esta metodología sino de otras escuelas entre ellas la escuela de Los Ángeles la escuela de Pereira en Colombia la escuela de Los Ángeles en Estados Unidos y ha sido sumamente interesante porque resulta que cada monografía es un mundo claro y cada persona que la aborda es otro mundo un universo entonces uno de los desafíos mayores que yo tuve hace poco es que de pronto tú guardaste todos tus relatos de evidencia del primero al último y los tienes por allí como un material que no sabes qué vas a hacer con eso pero ahí está eso es una olla una mina ¿ok? a la vez yo no sé hasta qué punto todas las escuelas le dan el valor al relato de evidencia de cada maratona porque entiendo que hay algunas que no lo hacen entonces yo me contacta una persona y me dice yo quiero que tú me asesores le digo ajá ¿qué tienes? porque lo primero que tengo que tener es la pregunta y material recopilado de relatos de evidencia de informe de información de la maratona información recopilada o si no tengo que diseñar un programa aplicarlo y mientras tanto recoger esas serían las vías ¿ok? esa es más larga pero mucha gente tú sabes que en violanza quiere hacer un relato de lo que fue su propia evidencia lo cual no carece de valor científico lo que carece de valor científico es cómo lo vas a abordar exactamente no me vas a echar la historia o el cuento y te vas a quedar ahí en el aire no tienes que ver si qué pasó y cómo lo traducen en términos de violanza ¿ok? entonces bueno esta persona me dice bueno yo tengo unos relatos de informes de vivencia de maratona y me hizo llegar como 20 escritos a mano cinco líneas más o menos cada uno cinco líneas ¿ok? y incluso estaba con dificultades de redacción porque la persona no tiene un nivel educativo universitario bueno tiene estas cualidades entonces yo decía guau qué desafío para mí como asesora de monografía ¿qué hacer con esto? ¿habrá posibilidades de hacer algo? esa fue mi primera pregunta y ahí empezar a diseñar cómo utilizar esta metodología para ayudarla y finalmente salió una monografía que fue calificada como una de las mejores de su escuela ¿ok? entonces aquí yo decía inclusive recogí algo que decía mucho Rolando Toro que yo se lo escuché directamente de sus palabras ¿no? él decía en biodanza necesitamos que la gente entienda todos esos materiales que a veces son confusos son complejos y tienen una gran cantidad de información pero también vamos a valorar que la persona tenga una universidad de la vida y este era el caso de esta señora ella tenía una muy buena universidad de la vida cuando yo vi las cinco líneas en principio me impacté porque yo decía ¿qué? ¿tenemos acá? ¿tenemos algo? ¿o no? y cuando empiezo a mirar y a ponerle el ojo investigador al tema empiezo a subrayar algunas palabras concretas y claro ¿qué voy a hacer con esto? estas palabras son concretas ¿de qué me están hablando? ¿cómo las traduzco a lenguaje de las? entonces diseñé una forma de ayudarla en términos de que ella las clasificara como si eran emociones si eran pensamientos si eran acciones y los aprendizajes que ella había obtenido de eso y bueno con eso armamos una monografía que como te digo fue de muy buenos resultados entonces lo importante es que yo tenga una información recopilada de la cual poder ser hermano o de lo contrario diseñar un programa como parte de esta asesoría donde yo pueda aplicar y recoger información y con esa información recogida hago el análisis descubro los hallazgos y hago mis reflexiones finales esta labor me parece maravillosa entonces todo esto que has desarrollado lo has podido exponer en los libros que tú has editado en alguno de los libros que has editado o solamente estás haciendo cursos ahora mismo mira desde el 2014 yo vengo compartiendo esto en encuentros ok en encuentros nacionales en encuentros internacionales lo compartí en Brasil en Guzio lo compartí en Chile lo compartí en España en Aricante lo he compartido en Venezuela inclusive en muchos espacios aparte de eso he dado cursos porque este es un curso que se puede dar una aplicación que se puede dar online sin la porque es muy de vivencia epistémica más que de vivencia de la que conocemos en miudanza ¿verdad? entonces donde ha habido directores que se han interesado en el tema y han reconocido el valor de esto ¿no? por lo menos 10 directores han estado participando en programas de este tipo lo he dictado varias veces para el año que viene empiezo dictarlo de nuevo y yo escribí un libro que en este momento quiero actualizar porque no lo he publicado ¿ok? quiero actualizarlo con todos los aprendizajes que he tenido en en los dos últimos años este libro lo escribí creo que fue en el 2019 y es sobre esta metodología de hecho hoy hoy casualmente pensaba que es un libro que quiero escribir y regalar como pdf wow para que de alguna manera toque fibras sensibles en la gente porque así como decíamos que hay estudiantes de biodanza que vienen de la universidad de la vida también hay muchos directores que vienen de allí entonces le temen a la investigación y no y una de las cosas que dificulta el hecho de que la gente concrete su monografía y se titule es que posiblemente no hay recursos dentro de su escuela para que esto tenga mejor acompañamiento o mejores resultados ¿no? entonces en ese sentido por supuesto el facilitador va a egresar sin la sensibilidad necesaria para para valorar esto entonces por eso yo casualmente pensaba en esta entrevista esta mañana y pensaba en la posibilidad de no vender ese libro sino regalarlo porque claro también hay algunas personas que sienten que que como como es que a mí se me ocurre esto de dónde lo saco este quién soy yo para un modelo que se sobre el modelo teórico y extraiga todo eso todo eso pasa en nuestro ambiente y entonces bueno tú sabes que los bloqueos neurológicos siempre vienen a sorprendernos cuando nos sentimos amenazados por algo ya sea que nuestro ego sienta que ¿quién es esta? ¿de dónde salió? ¿ok? claro esto que estás contando es muy hermoso porque o sea en biodanza parece que como como nos abrazamos y como todos nos solucionamos con besos y abrazos parece que todo sea muy yupi y muy happy ¿no? pero la realidad es esta que somos personas hay celos hay envidias hay resentimientos hay pues ahora no dejo que trabaje muy cerca de mí por si acaso y bueno y un montón de cosas que son realidad ¿no? claro que de pronto me hacen ver mis debilidades y no quiero vuelta ¿no? y es humano por mirar desde ese punto de vista entonces desde el 2011 yo he recogido mucho de esto ¿ok? he recogido muchos aplausos mucho reconocimiento excelentes trabajos que han generado las personas que han sido asesoradas con esta metodología pero también he recogido de lo otro ¿ok? la luz y la sombra sí y eso hace que yo yo entiendo que pueda generar ciertas amenazas ¿no? porque a la vez si tú te pones a leer esos famosos tomos uno y dos de las coletáneas de violencia que son una joya que yo después de más de 33 años leyéndolo sigo consiguiendo joyas que no había visto antes sí tú consigues que Rolando Toro priorizaba la investigación totalmente y la priorizaba incluso desde la monografía si tú tomas el tomo uno en las primeras páginas en las primeras páginas que todavía no ha empezado el texto del contenido va a conseguir que allí él menciona qué aspira él de la monografía de titulación de los estudiantes y eso me inspiró además que yo tengo una gran admiración por la erudición de Rolando Toro por la posibilidad de irse a tantos campos de las ciencias humanísticas pero también de las ciencias físicas y de otras físicas incluso entonces y cómo cómo traerlo y crear un propio modelo y por qué si yo he invertido tanto esfuerzo tanto dinero tanto tiempo en mi formación no puedo tener la identidad para crear algo nuevo claro que sí ya volviendo el panorama que tenemos en términos de formación e investigación dentro de los directores los didactas los facilitadores yo veo en este momento difícil poder pedir más ya poder pedir que realmente esto se concrete porque requiere una preparación una profundización una formación que para eso genere la aplicación ahora a quienes les interesa esa aplicación porque una de las cosas que me decía alguien en la IDF era mira pero a quien le interesa la investigación en violencia igual yo decía a Rolando Toro le interesaba como es que no le interesa la gente lo que pasa que a veces ni lo saben ellos mismos claro y la otra cosa por ejemplo a un director me dijo una vez en Chile no 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 es que yo prefiero que la gente me haga su relato de vivencias en la monografía y yo no estoy descalificando el relato de vivencias no claro que no pero hazlo con un que me dé un resultado que me dé algo de lo que yo pueda aprender cuando lea tu monografía y sobre todo que esa monografía esté traducida al lenguaje de violanza ok porque yo te puedo decir mira me pasó esto esto y esto y creo que logré esto esto y esto donde están los referenciales donde están los criterios desde la lectura que hago de violanza si yo te digo ah es que yo desarrollé mi afectividad ajá donde están los referenciales si yo desarrollé mi vitalidad ajá donde están los referenciales es a eso a lo que me refiero entonces porque eso es lo que nos va a abrir el campo científico y académico con más reconocimiento del que hasta ahora no tenemos precisamente porque está fallando ese aspecto y las pocas personas que están investigando somos muy pocos María Dolores para terminar ya me gustaría que ¿qué les dirías a las facilitadoras y facilitadores en el sentido de estimularlas para una profundización y para que se que se motiven para investigar ¿qué les dirías tú? ¿qué mensaje les dejaría? Mira básicamente que se escuchen sus preguntas todas esas preguntas que posiblemente no han tenido respuesta durante su formación que seguramente han sido unas cuantas y que y que tomen alguna de ellas como elemento para arrancar la posibilidad de leer sobre eso de investigar sobre eso y de atreverse incluso desde una identidad fortalecida a ponerlo en letra ya sea en la computadora o a mano porque ese movimiento que me conecta con mi cuerpo le da un poder valioso y de pronto a compartirlo con mis colegas con mis compañeros a ver qué pasa y seguramente abierto a las posibilidades de rechazo o de aceptación de todas maneras decimos que al árbol caído todo el mundo hace leña ¿no? este si estás levantado y te llegan críticas que no son muy constructivas también eso es positivo porque quiere decir que de alguna manera estás tocando una fibra en la otra persona ¿no? y a eso me refiero a hacernos preguntas a hacernos más preguntas y sobre todo a no quedarnos con la duda sino buscar caminos para investigar las posibles respuestas por otro lado a seguirnos preparando porque ya decimos de pronto cuando yo le planteo a alguien que la formación de violencia lleva tres años y medio cuatro la gente se queda asombrada ¿no? y yo digo bueno y resulta que eso no es el final porque después viene toda la preparación que tiene que ver con si has elegido una línea de investigación una línea de profundización las extensiones adecuadas y en este sentido la aplicación de biodanza de investigación biodanza alquimia infalible arte posible ciencia creíble es una vía que te va a dar muchos recursos porque es un trabajo que yo hago incluso de manera teórico práctico donde tú llegas con una pregunta y esa pregunta la vas a desarrollar con la metodología y vas a conseguir algunas respuestas ¿ok? eso tiene que ver con una cosa que no es solo de teoría sino de aplicación práctica directamente ¿cuáles son los títulos de estos libros así como una pincelada final ya para nuestra entrevista? Voz y Resonancia Ancestral es el primer libro que yo escribí y que tiene que ver con una introducción a lo que es la teoría de biodanza y voz recientemente publiqué Resonancia claves metodológicas para encontrar la voz emocionada este libro junto con este forman un kit introducción metodología aquí tú vas a conseguir la cómo desarrollar una sesión de biodanza y voz por fases de la curva las recomendaciones específicas y qué sugerencias específicas y las últimas 120 páginas son constituyen un catálogo de vivencias descritas con sus objetivos su proyección existencial su línea de vivencia su descripción y el tipo de sonido o voz que acompaña al ejercicio más un listado más un listado de músicas sugeridas porque yo cuando hago una sesión de biodanza y voz puedo hacerla en principio en términos de progresividad con el facilitador y con el grupo combinando voz y música de aparatos de sonido y profundizando ya puedo entonces hacer una sesión de violencia y voz solo con el sonido de los participantes entonces en este sentido hay unas músicas que son recomendadas específicamente de acuerdo a mi experiencia para utilizar sesiones de violencia y voz ¿dónde se puede se pueden conseguir? o sea ¿te tienen que escribir a ti? ¿cómo va esto? mira en este momento estos dos libros y el tercero se encuentran en la versión tapa blanda de Amazon ¿ok? vale el tercero se llama todo está en su justo lugar aunque no sea el que quiera María Dolores un placer enorme haber tenido esta entrevista contigo tenerte en mi canal para mí es una bendición y un honor me encanta tu coraje me encanta tu coraje me identifico con tu coraje y tu tu inteligencia y tu finura también entonces bueno espero que sigamos en contacto y estoy segura gente hermosa que esta entrevista seguro que os inspira así que muchas gracias gente querida y hasta la semana próxima amor y servicio gracias Teresa hasta siempre y me 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 me